Amor Aquella noche de enero fuimos a bailar Recuerdo la fecha, el lugar, la hora y aquel final Y salimos del brazo para irnos juntos a disfrutar Y subimos al auto, dijiste espera, y a mis amigas voy a saludar La lluvia recién comenzaba, y al mirar por el retrovisor Un relámpago dejó ver tu boca pensando y fregala Y dejaste en mi corazón un espejo gris Que solo refleja en mí esa imagen sin perdón Y dejaste en mi corazón un espejo gris Que nunca podrá borrar de mí aquella imagen de tu traición Traicionera, 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 no hiciste mal Traicionera, traicionera, algún día me las pagarás Todo parecía perfecto entre tú y yo Te di cada beso sin jamás dudar que tú eras mi amor Te miré a los ojos y con ellos dijiste quiero hacerlo ya Te tomé de la mano, fuimos afuera y solo queríamos escapar La lluvia recién comenzaba, y al mirar por el retrovisor Un relámpago dejó ver tu boca pensando y pegada Y dejaste en mi corazón un espejo gris Que solo refleja en mí esa imagen sin perdón Y dejaste en mi corazón un espejo gris Que nunca podrá borrar de mí aquella imagen de tu traición Traicionera, 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 no hiciste mal Traicionera, traicionera, algún día me las pagarás Yo te quería de verdad Todo el día, cada día, hasta en los sueños te iba a amar Sentía que no había nada, nada, nada que nos pudiera separar Yo te quería de verdad Todo el día, cada día, hasta en los sueños te iba a amar Yo daba la vida por ti y me dejaste en mi retina para siempre La imagen de este espejo gris Traicionera, 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 no hiciste mal Traicionera, traicionera, algún día me las pagarás Traicionera, 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 no hiciste mal Traicionera, traicionera, algún día me las pagarás Gracias Luciano Pereira por grabar esta canción junto conmigo Un honor para mí mona, te quiero